Lo que hubo alguna vez fue un sueño que alguien soñó Y me dijiste adiós y yo no me eneje Hoy que todo terminó tratamos de hacer un momento Y ahora estás acá y ya no sé qué hacer Feliz amas y das lo que hay que dar Y así volvemos a empezar Lo que hubo alguna vez fue hermoso y no tuvo final Y acaso fue mi error, fui yo quien eligió Si pudiera regresar y el tiempo volver hacia atrás Me sentiría en paz rogando tu perdón Feliz amas y das lo que hay que dar Y así volvemos a empezar Feliz amas y das lo que hay que dar Y así volvemos a empezar Y otra vez podré Feliz amas y das lo que hay que dar Y así volvemos a empezar